Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa. Porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones. Que donde hay flores hay abejas, que hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. ¡Aplausos! 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 Esta canción se la dedico a mi perrito Bobby. y que murió hace dos días de una larga enfermedad que padecía. Amada se hizo cargo de él. Y yo la ayudo un poquito, pero ella fue la que más se hizo cargo de él hasta el último día de su vida, que por cierto, pues, murió en nuestros brazos, mirándonos con los ojos llenos de lágrimas, que nos hizo llorar, la verdad. Es una pena, pero la vida es así, ya lo hemos enterrado. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!